Al gran amor de mi vida le dedico esta canción y sin equivocación llegue hasta su corazón como prueba de este amor Háblame de ti, cuéntame qué ha sido de tu vida Sabes tú que sé, que tú estás convencida Sé que tú no puedes, ni aunque intentes En quitarme, siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Y eso es peor 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 Pero me conformo Con saber Que fuiste mía Que fuiste mía Y que eres en mi vida Todavía Todavía La más querida No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y ya jamás tropezaré En nadie me quitaré No me vuelvo a enamorar Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo querido Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Y hoy me lo hubiera Con miedo Mi hedor, mira, sé que nunca te quedas volver y yo quiero todo último decirte amor que yo te seguiré a tanto adiós Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi hedor, mira, sé que perdón y adiós